... Hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre comunicación y mensaje. Permitidme que haga un pequeño ejemplo gráfico. Comunicar es que recibimos un WhatsApp y nos dicen... Oye cariño, he dejado una tortilla de patatas en el microondas, caliéntala. El mensaje es, me importas, te quiero, me gustaría estar contigo. Para ello vamos a analizar las declaraciones que la dirigente de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, hizo a principios de agosto... ...después de una reacción por parte de la dirección central de Podemos en torno a un posible adelanto de las elecciones. Para ello, Teresa Rodríguez lo que nos comunica es... ...no me esperaba esta reacción tan fuerte por parte de mis dirigentes. Debajo, el mensaje es, realmente estoy triste con lo que ha ocurrido. Os dejo aquí el vídeo para que lo veáis, son solamente un minuto y medio. Igual no me esperaba una reacción tan fuerte, no me lo esperaba. Porque, de hecho, desde el mes de enero estamos pidiendo reuniones con la organización a nivel estatal... ...para hablar del adelanto electoral. Desde la primera vez que hubo el primer rumor de adelanto electoral en Andalucía... ...hemos pedido reuniones con la organización a nivel estatal para hablar de cómo iniciar el ciclo electoral de nuevo... ...como ya hicimos en 2014 en Andalucía y hacerlo en comunión con el resto de nuestra organización. Porque es verdad, nuestro proyecto es un proyecto de transformación del conjunto del país. ...incluso un proyecto de transformación del conjunto de Europa, porque sabemos que los marcos de solución... ...no solo están en Andalucía, se lo hemos reconocido muchas veces a la señora Díaz. Incluso no solo están en España, hay batallas que hay que ganar en Bruselas. Y estamos avanzando también, dando pasos para conseguir alianzas a nivel europeo para esa transformación. Entonces, desde el principio, desde enero, desde que se está hablando de adelanto electoral... ...estamos proponiendo reuniones con la organización a nivel de Madrid. Pero una vez dije que a veces parece que Sierra Morena es como el Everén, ¿no? Y que Andalucía es un barrio del sur de Madrid que solo se escucha cuando grita, cuando demanda, cuando reivindica... ...cuando pone sobre la mesa sus demandas históricas. En ello hemos visto cómo Teresa utiliza un lenguaje impecable. Utiliza siempre palabras con mucha potencia, analogías muy fuertes... ...que en quien lo escucha estimulan su imaginación. También su mirada es una mirada de una persona que está triste, está dolida con lo que ha ocurrido. Todo ello es muy interesante para poder ponerlo en práctica en nuestro día. Aunar, comunicación, mensaje, nuestro cuerpo y nuestro lenguaje. Todo ello revestido de una buena inteligencia emocional con el canal de la empatía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!